Música 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 Pues queridos amigos Les estoy diciendo nuevamente Que pues vamos a Iniciar este bloque Con algunas melodías Algunas canciones En el bloque anterior Les mencionaba yo acerca de Algunos grupos musicales De allá de De la zona, de allá de la Comunidad de la que yo procedo Les mencionaba yo acerca del Grupo de Simba Musical Les hablaba yo acerca del grupo De León, bueno también está El grupo Fortaleza Mixteca Uno de los integrantes Ese es Delfino Hernández Este, Delfino Querido hermano te mando un saludo Y también está otro Grupo musical Este, que se llaman Los, este, los Los Caporales De la Mixteca Este grupo lo compone Juan López Zenobio Y pues también a Juanito Juanito te envío un saludo Desde aquí Desde Voces del Planeta Y para ustedes Les voy a interpretar Una de las melodías Que llegó a, llegó a cantarla Antonio Aguilar En su tiempo Posteriormente se escuchó Ya con banda Y bueno Pues en esta ocasión La vamos a recordar Con una guitarra A ver si Si nos sale Como debe ser Pues Queridos amigos Para todos ustedes Esta melodía Que se titula Por una mujer bonita Y dice así Que bonito Corre el agua Desgranando La arenita Así se me es Que irán a mi alma Por una mujer bonita Desde mi casa La tuya Contados Tengo los pasos No pierdo Las esperanzas De tenerte Entre mis brazos Hoy Hacerte Una corona Con las estrellas Del cielo Para que veas Vida mía Lo mucho Que yo te quiero Que bonito El tiempo De aguas Bonito El maíz Filoteando Parece que Veo tu pelo Por donde quiera Que yo ando De las nubes De las nubes Caen gotitas Se juntan Y crece El río Y yo Y yo Con unos Unos Besitos Haré Tu cariño Mío Que campos Están Amarillos Hacen la Santa María Que bonitos Ojos Tienes Lucero Del alma Mía Pues queridos amigos Ahí tienen ustedes Esta melodía Que bueno Se escuchó En la voz De Antonio Aguilar En sus tiempos Y les decía También Este Pues la puede usted Encontrar Ya con Acompañamiento De banda Y en esta ocasión Pues si le gusta Esta melodía Pues ahí la Podrá usted Escuchar Este regularmente Cada vez que Sintonice Aquí la grabación De este programa Y bueno Esto que usted Acaba de ver Que un servidor Acaba de hacer Pues es lo que Pues usted Está invitado A hacer Es decir Le invitamos A que venga Aquí al programa Comparta con nosotros Su música Comparta con nosotros Su idioma Su dialecto Nos comunique Nos comparta Lo que a usted Le emociona Lo que le apasiona Lo que usted Quiera mencionarnos Acerca de Pues el lugar Donde usted Nació Donde usted Vive Las cosas Que por allí Son sobresalientes Bueno estas cosas Son las que Pues queremos Que usted Las comparta Con nosotros Y bueno El programa Está aquí A las órdenes De usted Y les Le reiteramos Nuestro compañero Titular de este Programa Conductor Juan Hernández Luz Pues les hace Esta invitación Usted puede Localizarlo Allá en el Face También en Este En Youtube Y puede usted A través de este Programa También Voces del Planeta Puede localizarlo Y también puede Saber Acerca de su Su número Telefónico Llamarle a su Domicilio Hacer la cita Venir aquí Al programa Con él Y así como Un servidor Pues está aquí Pues Compartiendo esto Que Pues a lo que Me dedico Lo que sé hacer Pues a usted También lo haga Queridos amigos Quiero mencionarles Que Pues Estamos ya Cerrando el año Ya nos quedan Pues prácticamente Unos Unos días Y se cierra este año Tenemos año Nuevo Próximo Así es que es bueno Hacer un Un recuento De lo que Fueron nuestros Logros en este año Hacernos propósitos Para el próximo Que viene Y desde luego Toda Todo Proyecto Requiere Disciplina Requiere Constancia Para que se Realice Y sin duda El que uno Se Discipline El que uno Sea constante En Aquello Que uno se propone Lograr En En este año Que viene Sin duda Se va a realizar Lo que Este año Nos ha dejado Pues recuerdos Bonitos Algunos retos Que nos presentó La vida Pues nos Hicieron Individuos Más maduros Más fuertes Más Más este Pues más capaces No para Para enfrentarnos A la A la A la problemática De la gran ciudad Así es que Queridos amigos Están Ustedes Invitados Para que Pues Nos llamen También de hecho Al programa Y puedan Este Pues hacernos saber Sus inquietudes Un servidor Tiene el número De celular Si usted Quiere localizarme Me puede localizar Usted ahí En el número Del celular El celular Es El 30 55 30 21 04 49 Ahí en el Este En el Face Tengo una amiguita Que es Este Que se llama ¿Cómo se llama Esta amiguita? Este Por cierto Que ella habla Este Un idioma De allá De Oaxaca Es Este Intérprete Y Tiene esa Bonita Elección De Pues Asesorar A quienes Tienen problemas Legales Y Este Y ella Pues como habla Ese idioma Pues puede Asesorarlos Correctamente Bueno pues A esta Esta amiguita Yo le quedé A deber una Melodía Esta melodía Se llama Mujeres Divinas Les voy a cantar Esta melodía Cerramos este bloque Y en el bloque Siguiente Pues ya continuamos Platicando ¿Les parece bien? Miren esta melodía La compuso Este michoacano De nombre Martín Urieta Y La canción Inicia Así Vamos a recordarla Dice así Hablando de mujeres Y traiciones Y traiciones Se fueron Consumiendo Las botellas Pidieron Que cantara Mis canciones Y yo Canté Unas Dos En contra De guías De pronto Que se acerca Un caballero Su perogía Pintaba Algunas Caras Le dijo Le suplico Compañero Que no hable En mi presencia De las damas Le dije Que no somos Impedente Hablamos De lo mal Que nos pagaron Que si alguien Cominaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Que si alguien Cominaba Diferente Sería Porque jamás Lo traicionaron Me dijo Yo soy Y uno de los seres Que más Ha soportado Los fracasos Pues siempre Me dejaron Las mujeres Y llorando Y con el alma Eché a pedazos Mas nunca Les reprocho Mis heridas Se tiene que sufrir Cuando sea Las horas Más hermosas De mi vida Las he pasado Al lado De una Pudiéramos Morir En las cantinas Y nunca Lo traeríamos Olvidarlas Mujeres Mujeres Tan divinas No queda Otro camino Que adorar Morirás Regresamos Regresamos en el Corte siguiente Sincronización Mujeres Tres